Sí, estamos terminando, es la última actividad que tenemos del encuentro. Estamos felices, fue un muy buen encuentro. Y bueno, esperando la puesta en escena de las obras de teatro. Bueno, ¿con qué se van a encontrar? ¿De qué se trata esta obra de teatro? En realidad hay dos creaciones grupales que, bueno, contar la historia sería anticipar lo que va a pasar después. Pero es importante destacar que en realidad esto es producto de un proyecto que tenemos en el ISAR El Dorado, que es que todos los alumnos que están en tercer año, que empiezan con sus primeras prácticas intensivas, puedan pasar por una instancia de desarrollo de la expresión corporal, el manejo de la voz, del espacio, de modo tal que eso les pueda ayudar a, digamos, a desempeñarse adecuadamente en el aula. Estábamos hablando justamente de esto antes de salir al aire, de que es importante poder tener este intercambio con los alumnos, que entre ellos puedan dar esta dinámica de trabajo para luego explayar en el aula. Trabajar con la voz, trabajar con la expresión es sumamente importante a la hora luego de discernir, ¿no? En realidad el teatro sirve para muchas cosas, ¿no? Sirve como terapia, sirve para encontrarse con uno mismo, con el otro, y bueno, sirve para vencer la timidez, para poder, digamos, desarrollar estrategias que en realidad uno a lo mejor tiene, pero están muy bloqueadas, y bueno, sirve para ser amigos. Nosotros aprendimos a amar el teatro con Ingrid Schmidgal, y personalmente después trabajé mucho tiempo, estudié teatro. También tuvimos una cooperativa de arte en su momento acá, y bueno, desde esa concepción de lo valioso que es el teatro, presenté en su momento, con Victoria Garibaldi, hicimos un proyecto y lo presentamos a rectorado. Yo le había pedido a Victoria que trabaje con nosotros, primero en forma voluntaria, y después, bueno, trabajamos ya para que sean horas pagas, y desde hace, bueno, 10 años que está el ejercicio del teatro en tercer año de los profesorados. Y el resultado es lo que van a ver hoy. Así que lo vas a revivir, esto que tanto te gusta lo vas a revivir también. Siempre, en realidad siempre uno está usando competencias que tienen que ver con el ejercicio dramático.